Bienvenidos chicos y chicas a la parte 10 de Subspace Enisari Gameplay Recordemos que en el capítulo anterior se encontraron Yoshi con Link En la cual se les aparecieron esas criaturas, las cuales tuvieron que asesinarlas Y ahora estamos en un lugar muy lejos de la Tierra Ella es Samus Aran Quizás una de las heroínas de Nintendo más hermosas y sexys Que ha podido existir en cualquier saga de Nintendo En mi tiempo ellos cargaban más de ser porque tan hard ¡Muera! 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 voy a aprovechar de usar a Zero Suit Samus porque a lo mejor avanzo oooooooooooooooo ¡Oh! ¡Ya! ¡No puede ser! Es que o me caiga uno o me caiga el otro, man. Yo quería justamente eso. Pero ella me la mató ya. Cueco. 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 ¡Cueco! la verdad que acá no me no me lanza ningún enemigo aún esa cueva que tengo chau ese es mi hermano campal ya ya que onda ahora me está respondiendo ya que onda ya que onda ya que no Algo, algo No, ni siquiera necesitaba esa cuestión Yo pensé que era un trofeo Y se tiró para el otro lado Que suicida Y se tiró Recordemos que Samus tenía una armadura Y a ella se la robaron Entonces ella se infiltró Para poder recuperar su armadura Bueno, eso sería la décima parte Aún nos queda tiempo Para más partes aún Así que en eso vamos a estar Así que chicos Lo dejamos hasta aquí Y espero que les haya gustado Continuamos con el gameplay Y en la parte 11 Así que aquí se nos está despidiéndose Hasta luego Y aquí se nos está despidiéndose 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 Y aquí se nos está despidiéndose